Tercera vez, el capítulo se abre de nuevo como si en más de 20 años todo hubiera quedado estático. El Vasco Aguirre vuelve a ser el técnico de la selección mexicana. Esta vez no tiene de auxiliar a Nacho Ambriz como en el 2002 o a Mario Carrillo como en el 2010, sino a Rafael Márquez, quien renunció al Barça Athletic para llegar al tri. El Vasco hace historia porque su vida está ligada a la selección nacional desde que fue convocado como jugador en la década de los ochentas para jugar el Mundial en México, hasta su paso en el banquillo. Fue auxiliar técnico de Miguel Mejía Barón en el Mundial de Estados Unidos 1994 y para el Mundial de 2002 agarró al equipo en un momento de urgencia para clasificarlo. Se fue a Europa, siendo el primer entrenador mexicano en dirigir en alguna liga de este continente, con el Osasuna el que metió a la final de la Copa del Rey, lo que le valió credenciales para dirigir al Atlético de Madrid. Volvió con México en 2009 en otra emergencia para enmendar el camino del Mundial de Sudáfrica 2010. En las dos Copas del Mundo que dirigió, fue eliminado en octavos. Ahora, con el Mundial asegurado, creen un proceso en el que los jóvenes puedan surgir, pero también dando pie a la calidad de los veteranos. El tercer capítulo del Vasco Aguirre se ha abierto, un hombre tremendamente ligado a la selección mexicana. Recuerda suscribirte a nuestro canal y ver los videos que tenemos para ti. ¡Gracias!